Los cielos de La Habana estallaron en colores y una multitud de personas gritaron y aplaudieron emocionados durante dos espectáculos de fuegos artificiales que rillieron homenaje a los 500 años de la ciudad. Dos días de artificios lumínicos, el viernes para dar la bienvenida y el sábado en conmemoración iluminaron a la urbe, al tiempo que los pobladores cumplieron con la vuelta a la ceiba, la tradición con la cual los habaneros recuerdan cada 16 de noviembre la fundación de la urbe y a la que le piden deseos. Precisamente el Capitolio fue el escenario majestuoso de una gala cultural el sábado por la noche que con música y colores concluyó las jornadas de intensos festejos. Todos los géneros y sonidos, los vestuarios de los tiempos que le tocó vivir a la ciudad desde la colonia, pasando por las épocas republicanas hasta nuestros días, los bailes afrocubanos y los ballet flamencos o las canciones de la trova estuvieron representados en el espectáculo. El momento culminante fue la sincronización de una pieza del maestro Frank Fernández al piano con miles de fuegos artificiales que se lanzaron sobre el Capitolio y arrancaron gritos, aplausos y ovaciones. El viernes por la noche se había lanzado otra batería de fuegos luminosos al aire en la víspera de la fecha, cuando las personas comenzaron a llegar al templete, el lugar en el cual se fundó la Habana un 16 de noviembre de 1519 cumplir con la vuelta a la ceiba, plantada en el parque fundacional. Tras el estallido de las luces artificiales que se vieron en su esplendor desde el malecón habanero al viernes se armó una fila de cuadras que no paró hasta el sábado para saludar a la ceiba, dándole tres vueltas y tocando su tronco. Durante estos días se ha desarrollado un amplio programa de conmemoración que incluyó desde restauración de monumentos, pintura de edificios y saneamiento de calles hasta la reapertura de mercados de comienzos del siglo XX, museos temáticos y toda clase de exposiciones. Opciones.